Saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es martes, martes 5 del mes de septiembre del año 2023. Damos gracias a Dios el Todopoderoso que nos permite estar aquí en esta nueva entrega. Señores, hay una situación que al menos a mí me mantiene preocupado y es la cantidad de locos que están aspirando principalmente a regidores, en el caso específico de San Juan de la Maguana. Eso es como para reírse. Señores, gente que tiene un historial feísimo, gente que ha estado vinculado a negocio feo, gente que ha sido separada de instituciones por acoso sexual y eso se está dando en el PRM, se está dando en el PLD, se está dando en la fuerza del pueblo. En esos es que yo más he visto de gente, señores, que yo me sorprendo. Pero ¿será que entiende que la sociedad sanjuanera no conoce su historia? Que no conoce sobre su accionar? Que no conoce de su trayectoria? Porque de verdad, señores, que es sorprendente la cantidad de gente que no tiene ningún perfil, que no tiene ni atrás ni alante, como decimos en buen dominicano, y que están aspirando principalmente a regidores. Gente, reitero, que no tiene nada que aportarle a esta sociedad. Gente que no tiene perfil académico. Gente que no tiene ningún tipo de conocimiento en ninguna área. Gente que no sabe ni siquiera escribir su nombre. Gente que no es ni siquiera bachiller y quieren ir a la sala capitular a representar a los sanjuaneros, a la municipalidad, en el caso específico de acá de San Juan. Hay que tener, señores, mucho cuidado con esto de gente que se quiere colar. Gente que tiene un historial feo. Gente que tiene un background que da miedo. Y hoy, esa gente quiere ir al ayuntamiento a ocupar un espacio, a representarlo a usted, a representarme a mí. Gente que no conoce ni papa sobre municipalidad. Hay gente aspirando a regidores que no saben cuántos artículos tiene la ley 176-07. Hay gente que no sabe de qué se trata esa ley. Hay gente que no sabe cuáles son las competencias, cuáles son las facultades que tiene un regidor. Y está aspirando y entiende que sí, que la sociedad sanjuanera debe elegirle, debe votar por ellos. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Señores, los partidos políticos tienen que cuidarse con eso, porque usted no le puede meter en una boleta a los electores, un agente, señores, que lo sacaron de una institución por acoso sexual. Una persona que tiene un historial feo, señores, vinculado a negocios raros, a negocios oscuros. Ese tipo de gente no puede estar en una boleta, no se le puede poner a la sociedad sanjuanera esa persona como una opción. No, eso no debe ser los partidos. Deben cuidarse en ese sentido. Usted tiene que estructurar, usted tiene que armarle una boleta a la sociedad sanjuanera que se sienta identificado el sanjuanero, que el sanjuanero conozca sobre el perfil, sobre la capacidad, las competencias, la criticidad de ese ciudadano que usted le está poniendo ahí la opción al elector para que escoja. Deben cuidarse los partidos en ese sentido, como también deben cuidarse los aspirantes a las distintas posiciones de este tipo de gente. Por ejemplo, el que aspira a diputado, a senador, alcalde, debe cuidarse de esos aspirantes a regidores que tienen una cola que le llega de aquí al arco de triunfo. Entonces, tienen que cuidarse ustedes los aspirantes, alcalde, diputado, senador. Tienen que cuidarse de esas gentes que están aspirando a regidores que tienen su historial feo, que es lo que le hacen daño a ustedes. Porque cuando usted, que es una persona que tiene perfil, que tiene condiciones para ganar una diputación, pero entonces lo ven acompañado de un aspirante a regidor que está vinculado a negocios oscuros, a cosas feas, eso le hace daño a usted, eso le resta a usted. Y yo espero que lo tomen en consideración. Los partidos tienen que cuidarse en ese sentido. Las personas que ustedes van a meter en la boleta, en el caso específico de los regidores, ustedes tienen que saber muy bien a quiénes van a meter en la boleta. Traten de meter lo mejor. Gente que tenga perfil. Gente que tenga nivel académico. Gente que tenga conocimiento, que tenga dominio de municipalidad de la ley 176-07. Gente que conozca sobre procedimientos municipales. No metan esos locos ahí en esa boleta. No lo hagan para que después no se lamenten. Dele me gusta a este video. Comparta este contenido. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerde que estamos rifando un computador laptop de última generación. Y usted podría ser el ganador o ganadora de este dispositivo tecnológico. Muchas gracias.